Amigos de Yifluyo, ¿cómo están? Espero que la estén pasando muy bien. Y ahora quisiera compartir con ustedes un punto que me parece que es muy, muy, muy especial porque nos forma la sensibilidad y al mismo tiempo nos ayuda al descanso. Un descanso que es necesario y que siempre buscamos y tenemos que pensar por qué lo buscamos, simplemente por matar el tiempo o por elevarnos, por mejorarnos y por estar en mejores condiciones para enfrentar todas las responsabilidades que tenemos, todas las actividades que tenemos que realizar y que si vamos con un buen ánimo, pues las realizaremos mucho mejor. Aunque nos gusten, en algunas ocasiones nos pueden costar trabajo, pero cuando tengamos ese espíritu como renovado, pues verdaderamente las afrontaremos mejor. Y se trata de la contemplación de la belleza como un modo de descansar. La verdad, estamos rodeados de muchas cosas muy hermosas, armónicas, etc. Empezando primero por la naturaleza, misma que en algunas ocasiones por la forma en que vivimos, por las grandes ciudades en las que vivimos, pues vamos desplazando lo natural. Ya es difícil encontrar, encontrarnos rápidamente con bosques, con la naturaleza. En fin, de todas maneras lo debemos de cuidar para que en nuestro entorno, pues haya al menos un jarrón de flores que esté dentro de nuestras habitaciones. Pero bueno, me estoy refiriendo a la naturaleza amplia, en la que tenemos que contemplar, que ver. ¿Por qué me descansa? ¿Qué armonía hay? ¿Cómo me encuentro? Y también ver esas reproducciones de la naturaleza para descubrir todo aquello que es proporcional, que es agradable. Y eso mismo nos va dejando un pozo de armonía también interior. Y nos hace que descansemos. Todo lo que es abrupto, brusco, desordenado, aunque no nos demos exactamente cuenta, nos desgasta. Por eso sí, la auténtica belleza es formativa, es descansiva y nos levanta el espíritu. Y de esa manera, pues tendremos la oportunidad de formarnos, porque aprenderemos a captar qué es lo que nos está ofreciendo el entorno. Y por otro lado, también, en muchas ocasiones, tendremos la oportunidad de reproducir esa armonía y esa proporción. En definitiva, muchas veces es el orden en nuestras mismas cosas, el orden en nuestra habitación, el orden en los lugares en los que nosotros hemos estado trabajando y que los dejamos, otra vez, bien armónicos. Bueno, amigos, que descansemos disfrutando de la belleza. Para ello influyó a Natalia López de Yergo.